El capítulo de esta semana fue leído en vivo en Twitch. Si quieres acompañarme todas las semanas a leer los capítulos en vivo conmigo y pasarlo de maravilla y aparecer en esta parte del video como toda esta gente hermosa, solamente ve al link en la descripción y nos vemos allá, Pidgey. El capítulo de esta semana es titulado El Peso de los Recuerdos. Considerando que este arco ha estado bastante centrado en Bonnie y Kuma, es preciso pensar que en esta entrega veremos parte o la totalidad del pasado de estos personajes. Y a pesar de que sí es el caso, el significado de este título hace referencia a un peso casi literal de los recuerdos, el cual veremos más adelante. Pues la historia del Germa W6 se convirtió en cualquier cosa menos eso, ya que al parecer estamos frente a un momento en el cual Vegapunk ya había sido tomado por el gobierno para trabajar con ellos, o en su defecto, estamos siendo testigos de lo que Cesar, Queen y Josh hacían y es lo que realmente deseaban conseguir con la ciencia, es decir, armas letales. Vemos a Cesar especialmente interesado en la producción de akumanomi artificiales, ya que posee una de ellas incompletas en sus manos, y llama especialmente la atención que el gas que este científico es conocido por producir, está formando la forma del típico camino de humo formado por los usuarios despertados de Sohan que hemos visto últimamente en la obra. Aunque claro, esto es algo que el personaje ha tenido en varias ocasiones y no significa que su fruta sea despertada ni nada de eso. Este salto temporal también afectó a Queen, quien ya no está tonificado como en su aparición en la portada anterior del capítulo 1070, tampoco usa pendientes en sus orejas y... Al parecer, estamos frente del momento justo en el cual Matt se comenzó a ir a la basura, porque sin Vegapan controlando a este grupo, toda su intención de ser un grupo, entre comillas, pacífico, deja de existir, ya que al parecer el científico de Egghead era el único que realmente buscaba usar la ciencia para la paz, y el resto solo quería causar caos y destrucción. ¿Será esto también lo que buscaba Dufeld y sabía que eventualmente terminaría pasando, siendo que era él quien financiaba este grupo? Probablemente este magnate auspiciaba a la organización porque sabía que tarde o temprano se pondrían a producir armas letales. ¿Quién es Dufeld? ¿Por qué exactamente apoya y financia a Matt? Nadie lo sabe. Nuevamente, estas portadas están tan interesantes que lamentablemente requieren de mucho tiempo para ser cubiertas correctamente, así que eso lo dejo como misión para otro que pueda darse el tiempo. Pero la misión que sí cumpliré y no la encargaré a nadie es recordarles que esta es la entrega número 406 sin ver a Bonchan. Y honestamente, ya no creo que aparezca. Eso diría alguien que no confía en Bonchan porque está confirmado para el próximo capítulo. Así que habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! Empezamos con Oda siendo un troll como siempre. Y sí, me imagino que ya todos saben por qué. Tenemos la lectura de un texto representado por cuadros de diálogo en forma de papel, el cual nos narra una épica carta de Vegapunk en donde señala la existencia de una mujer artificial, un experimento que a los ojos del mundo podría incluso ser no considerada una persona, pero que según sus creencias, ella sería el primer paso para que el mundo sea reinado por la paz. Acto seguido, Oda nos arroja una viñeta de Bonnie tirada en el suelo. Y sí, esto me causa mucha gracia porque Oda te cuenta toda esta historia sobre la chica artificial y te prepara para su gran revelación. Y cuando sucede, Bonnie es quien aparece. Que como nos enteramos al final del capítulo, resulta que no era ella la mujer artificial de la cual estaba hablando este texto. Por lo que este es simplemente el autor nuevamente jugando con nuestros sentimientos y haciéndonos sentir que somos capaces de adivinar lo que hará para luego reírse en nuestras caras. Bonnie, luego de perseguir a Vegapunk por todo el lugar, llora y patalea diciendo que ha tenido un accidente y que le duele. En respuesta a esto, el científico incluso se devuelve para ayudarla tiernamente, llamando al equipo médico de la isla, solamente para caer en la trampa de esta mujer quien usando su habilidad llamada Distortion Future, lo cual se traduce a futuro distorsionado, la hace convertirse en una versión mucho más fuerte y tonificada de ella misma, con brazos gigantes que dan golpes que hacen pedazos el laboratorio. Sobre este ataque de Bonnie es bastante interesante y vamos a hablar de dos posibilidades. Uno, que Oda nos esté tomando el pelo y no signifique nada. O dos, que esto del futuro deformado oculte un oscuro secreto. Al parecer, lo que Bonnie realiza es convertirse a sí misma en una versión de ella de un futuro distorsionado. En otras palabras, se convirtió a ella misma en un futuro en donde es más fuerte, quizás en base a entrenamiento físico intensivo o en una línea de tiempo entre comillas en donde se dedicó a fortalecerse. Esto quiere decir que cuando convirtió a Luffy en un viejo decrépito hace algunos capítulos, lo convirtió en su versión de un futuro incierto en el cual todo salía mal, muy parecido a cuando Oda hizo este dibujo de cómo Luffy se vería si hubiese abandonado su sueño de convertirse en el rey de los piratas. Entonces, ¿cuál es el límite del poder de Bonnie en este sentido? ¿Es ella capaz de elegir en cuál versión futura de sus víctimas los envía? ¿Qué tan fuerte podría ser si se alía con alguien y lo convierte en la mejor versión de sí mismo? Claro, debe haber una limitante a este poder para que no sea tan asquerosamente roto. Y si me lo preguntan a mí, probablemente Bonnie es capaz de elegir su propio futuro distorsionado y distintas realidades de su propio cuerpo y vida. No así la de los demás. Y por eso su poder muchas veces se ve limitado a simplemente convertir a todo el mundo en ancianos envejecidos de golpe o en la versión bebés de ellos mismos. Pero cuando usa su poder sobre ella, al parecer sí es capaz de elegir entre distintas líneas y elegir cuál es la que le conviene más en cada situación. Sí, todas estas son suposiciones y no está nada confirmado. Pero si Oda no nos dice aún el nombre de la Akuma Nomi de Bonnie y este personaje apareció hace ya 15 años en la historia, es porque debe haber alguna razón para ello. Es más, todo este concepto de futuro distorsionado, ¿no les recuerda también a un concepto de One Piece que fue introducido hace poco? Exacto, el origen de las mismísimas frutas del diablo. Vegapunk nos explicó en el capítulo 1069 que las Akuma Nomi son, según su teoría, poderes que existirán en algún futuro de la humanidad. Entonces, ¿qué relación tiene el poder de Bonnie y sus futuros distorsionados con la creación de estos poderes? Es más, el ataque que realiza justo luego de este y en donde convierte a Vegapunk en un bebé es llamado estocada de vida futura o estocada temporal, solo añadiendo más intriga en cuál es la habilidad real de esta chica y confirmándonos que, más que relacionarse con la edad, su poder está ligado a futuro y pasado de sus víctimas. ¿Estará su poder directamente conectado a la creación de las Akuma Nomi? Eso no lo sabemos, pero que de acá hay cositas que Oda se está guardando, eso es una garantía. Vemos que Vegapunk se convierte en un bebé luego de que Bonnie, por primera vez en toda la obra, aparezca usando su poder directamente sobre alguien y modifique su edad, lo cual es representado por Oda como una especie de explosión de figuritas brillantes que teniendo forma de joyas, corazones, estrellitas y demás. Cada una de aquellas figuritas es un año de vida que la persona ha perdido y que quedan tiernamente tiradas en el suelo. No se sabe si volviendo a tocarlas o consumiéndolas, la víctima es capaz de recuperar su edad original, pero por ahora Bonnie nos confirma que el tiempo eventualmente le devolverá al usuario su forma real, ya que su habilidad no es permanente en seres vivos. Aún así, cabe destacar que la Supernova especifica que es sobre los seres vivos, no así sobre otros objetivos que sí quedan permanentemente envejecidos con su poder, como lo veremos más adelante en este capítulo. En la review del capítulo anterior comentábamos lo curioso que sería que Kuma se ponga a escalar la Red Line con sus propias manos, pues esto sería extremadamente parecido a lo que aquel robot gigante hizo cuando escaló hacia Marijoa y puso en pánico la ciudad de los Tenryubito. Sin embargo, la aventura de Kuma no llega tan lejos como aquel robot, y a la vez que intercalamos crudas escenas en las cuales el hombre oso es disparado con cañones en repetidas ocasiones y es torturado sobre su ya deplorable estado, tenemos una confirmación de parte de Bonnie y Vegapunk. Resulta que fue el mismísimo Kuma quien eligió perder todos sus recuerdos. Fue su elección y su juicio, cuyo gatillante no conocemos, que logró convencer a este Shichifukai de perder toda su humanidad en conjunto con sus recuerdos. Y luego de que Bonnie arroje a Vegapunk a volar, una alarma llega al oído de la supernova que llama su atención. Y a pesar de los terribles intentos de Vegapunk por convencer a Bonnie de que esa puerta no ocultaba nada relacionado con Kuma cuando justamente tiene una patita de oso gigante pintada, Bonnie se decide entrar a pesar de que a los alrededores de la puerta hay advertencias de peligro y de no acercarse. Me llama mucho la atención y me causa gracia que la puerta tenga convenientemente escrita la frase jalar hacia abajo, indicando cuál palanca exactamente es la que hay que jalar para que la compuerta se abra. Digo, si Vegapunk es el único con acceso a ese lugar, ¿para qué dejar instrucciones escritas de cómo abrir la puerta? Quizás sea solo protocolo, lo sé, pero no deja de ser gracioso que Bonnie tenga las instrucciones justo frente a sus ojos y que todo esto esté ahí solamente para que, en la siguiente viñeta, Bonnie tenga dificultades abriendo dicha compuerta, ya que este portón no solamente cuenta con la palanca para abrirla, sino que con un candado que solo puede ser abierto mediante una contraseña que imagino que solo Kuma y Vega conocen. Sin embargo, este no es un mayor obstáculo, pues justo como dijo Bonnie hace un rato, cuando no se trata de seres vivos, ella es capaz de transformar incluso objetos inanimados en su versión futura, tan futura, que incluso la llevó al óxido extremo hasta un punto en el cual se convirtió en polvo mediante una técnica llamada Oil Shock, lo cual en Kanji indica envejecimiento de impacto, es decir, un salto extremo al futuro completamente de golpe, capaz de causar la casi desintegración de la materia, abriendo la compuerta y finalmente revelando que oculto en esa habitación, se encuentra una burbuja gigante creada con la Nikkyu Nikkyu Nomi de Kuma, una que se ve exactamente igual a la que vimos en el arco de Thriller Bark, cuando usó su poder para expulsar todo el dolor del cuerpo de Luffy, pero esta burbuja ha estado conservada en este laboratorio, dentro de esa habitación escondida, flotando en el aire de manera estable y manteniendo su contenido a salvo. Es acá cuando tenemos un pequeño vistazo a Kuma y sus años con Vegapunk en esta isla, en donde el genio cita a un científico del West Blue que alguna vez dijo que al morir, el cuerpo humano pierde 21 gramos, asignando este peso al alma del fallecido. Esto, sin embargo, no viene realmente de un científico del West Blue originalmente, sino que la idea del alma teniendo un peso es algo que ha sido discutido por más de un siglo en nuestro mundo real. Todo comenzó en el año 1901, cuando el científico estadounidense Duncan McDougall trabajó en un artículo que hoy en día es conocido como el experimento de los 21 gramos, el cual consistía en observar y estudiar el peso de los cuerpos humanos al momento de su fallecimiento, al igual que cuerpos animales. Llegando a conclusiones provisorias de qué es lo que ocurría con estos 21 gramos, el alma tiene un peso fijo el cual puede ser definido cuando ésta abandona el cuerpo al momento de la muerte. El Dr. Duncan McDougall, famoso físico de la ciudad de Haverhill, y quien está a la cabeza de la Sociedad de Investigaciones, ha estado durante 6 años experimentando en este campo. Eso es lo que el periódico The New York Times publicó en el año 1907 cuando el artículo fue publicado. Y hasta el día de hoy, este experimento ha sido juzgado y criticado por su poca ética e imprecisión, y por sobre todo porque ha habido otras argumentaciones para estos 21 gramos, los cuales han sido asignados a gases que abandonan el cuerpo o líquidos que se evaporan post-mortem. Igualmente muchas corrientes religiosas se han colgado de este experimento para justificar que el alma existe, pero eso no lo hablaremos en este momento. Lo importante de acá es que Ichiro Oda no se complica demasiado y simplemente lo usa para agregarlo a su obra de ficción, y si Oda lo agrega como elemento de su mundo fantástico y ficticio, debemos darlo por verdad absoluta por lo menos dentro de su obra, haciendo que en el mundo de One Piece el alma sí pese 21 gramos. Vegapunk decide ir adelante y nos explica que Akuma, al ser capaz de repeler y controlar sensaciones y conceptos intangibles como el dolor, que son ondas nerviosas, en formas físicas como estos globitos, es porque hay más potencial aún. Y en ese sentido, los recuerdos deberían ser definitivamente manipulables con una Akuma no Mi. Es por eso que experimentando con este hombre oso que tiernamente nos revela que sus orejitas nunca fueron parte del sombrero que usaba, sino que realmente eran... ¿Parte de su cabello o qué sé yo? Comienzan las negociaciones. Lo que sí sabemos es que a pesar de que Akuma es alguien que no era tan expresivo antes de perder su memoria, siempre fue alguien que demostraba sus emociones de manera ligera y no era demasiado expresivo, por lo que rechazó la petición del científico. A estas alturas solamente puedo comentar que Akuma se siente tal cual como Frankie cuando Chopper le lanzaba diferentes bebidas para ver cómo éste reaccionaría al introducirlas en su cuerpo. Ahora bien, como sabemos, Akuma realmente sí terminó aceptando esta petición, ya que si bien en este flashback demostraba no estar interesado en cooperar con Vegapunk en este aspecto, en el presente tenemos frente a nosotros a la burbuja con los recuerdos de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué cambió de opinión? ¿Cuál fue el gatillante que hizo que Akuma pase de negarse completamente a compartir tan solo uno de sus recuerdos, a estar dispuesto a no compartir solo uno sino que al perecer la totalidad de ellos? Esta revelación es grande. Primero, esto nos deja de lado mi teoría sobre una especie de chip de memoria que Vegapunk poseía de Akuma, y mientras que quedé como payaso. Esto lo hace todavía más interesante aún. Pues recordemos que Vegapunk declaró al inicio del arco que necesitaba entregarle algo a Bonnie, y considerando que la memoria de Akuma es algo que el científico no quiere que Bonnie tenga, esto significa que es otra cosa. ¿Pero qué? ¿Qué será lo que Vegapunk quiera entregarle a esta chica? ¿Será que luego de impactarse de frente con los recuerdos de su padre, Bonnie hablará pacíficamente con Vegapunk cara a cara, y será lo que nos dará comienzo al flashback del osito y la verdadera razón de absolutamente todo por ahora? Y por más que el científico intenta engañar a Bonnie diciéndole que dicha burbuja contiene el dolor de su padre, ella no se deja engañar, y diciéndonos que conoce a la perfección la habilidad de Akuma, sabe que lo que está frente a sus ojos no es dolor, sino que es su memoria. Dando así explicación a un capítulo llamado El Peso de los Recuerdos, pues es una manera de combinar la historia de los 21 gramos del peso del alma, y señalando que así como esta, la memoria también puede tener un peso tangible. Kuma es derribado a cañonazos, y al igual que como vimos en Shabondi, al estar completamente fuera de control, se pone a disparar a discreción, extiende sus manos hacia ambos lados y dispara sin control como su último mecanismo de defensa más primitivo, intentando protegerse de los ataques enemigos que parecen no detenerse y que terminarán provocando el final de este hombre, a menos que venga alguien directamente con la intención de ayudarlo, o un tenubito que quiera volver a exigirlo para Marijoa. La trama de Kuma ha llegado a un clímax en el cual no nos queda nada más que saber las respuestas, y Oda al parecer está preparando el terreno para contarnos una historia que responderá a todas las preguntas sobre preguntas que ha fijado a lo largo de la historia del hombre oso. Volvemos al Labo Face, lugar donde los miembros de la tripulación reaccionan a Rob Luchy habiéndose infiltrado a este lugar. Shaka no se explica el por qué el sistema de seguridad falló, y Nami y compañía hablan de que, incluso siendo un 3 contra 2, Sora y Brook pueden ganar la pelea. Sin embargo, la cosa es demasiado extraña desde este punto en adelante. Luego de que el CP0 pasa por la barrera y llegue en el Labo Face, extrañamente la barrera se volvió a cerrar. Habiendo los pacifistas también pasado hacia el otro lado, Luchy se da vuelta y se extraña de que los Seraphim los hayan seguido, y se ve confundido también al ver la barrera cerrada, pues si bien ellos están a la ofensiva en este momento, el hecho de que la barrera se cierre sospechosamente es como si... como si alguien los estuviese encerrando a ellos. Es más, esto los pone directamente en desventaja, pues no solamente no pueden salir de este lugar, sino que al acercarse demasiado a Shaka con los Seraphim que los siguieron sin que se los ordenaran, estos seres detectarán que hay un ente de mayor autoridad a poca distancia, por lo que estarán obligados a seguir las órdenes de este ente y dejar de lado a los del CP0. De repente es como si toda la situación se hubiese dado vuelta para esta organización y estuviesen en desventaja, pues encima de todo eso, Edison y Lilith, quien por cierto corre con una bazooka, se dirigen en camino a comandar a los Seraphims, y en el momento en que todos ellos lleguen y le den la orden a estos pacifistas, la situación dejará de ser un 7 contra 2 con el CP0 a la cabeza, sino que será toda una tripulación más los Punks, los Seraphim, los pacifistas, contra simples 3 agentes del CP0. Es increíble como desde este punto en adelante todo lo que sucede es una serie de eventos catastróficos para esta organización, quienes justo cuando habían tomado la ventaja, son golpeados por este tipo de eventos. Sanji continúa y bromea diciendo que Zoro lamentablemente ha muerto sin conocer el One Piece, lo que no es nada más que una muestra de lo mucho que confía en él, y que está seguro que se encuentra a salvo de una manera u otra, y si bien Sanji sabe que Zoro no podría ganar contra todos estos enemigos a la vez, definitivamente está actuando porque sabe que este se encuentra a salvo, por lo tanto Sanji y Frankie siguen a Lilith y Edison a la entrada de Lavoface, para servir de refuerzo a Zoro y Brook, quienes justo como dijimos, se encuentran en perfecto estado y siguen luchando contra el CP0. Y sí, acá lo tenemos, Kaku también despertó su fruta. ¡Festival de frutas despertadas en el arco de Egghead! Venga y compra su propia Akumanomi por el módico precio de un like a este video. Ahora, si quieres que tu fruta despierte, eso será un poco más caro. Tendrás que darle like al video y suscribirte al canal. Vamos, dale y suscríbete, no te cuesta nada, es solamente un like y yo seré muy feliz. ¿Qué? ¿No quieres una Akumanomi despertada? Bueno, no es su obligación, pero un like y una suscripción al canal estaría de lujo y sería más que agradecido. Como sea, Kaku despertó también su Akumanomi, lo cual es advertido por Zoro y Brook, quienes lo describen como algo que no se parece a una jirafa. Pero bueno, no mentiré. Creo que no es muy buena idea de parte de Oda al introducir a Kaku con su Akumanomi despertada a estas alturas del arco. Verán, no me molesta para nada que Kaku haya sido capaz de hacerlo. Es más, tiene todo el sentido del mundo que si Luchi, alguien que conecta perfectamente con la naturaleza asesina del guepardo, haya despertado su fruta, también haya sido el caso de Kaku. Probablemente entrenaban juntos y elevaron su poder al mismo tiempo. Debemos recordar que en el arco de Enies Lobby, Kaku demostraba ser alguien que estaba realmente conectado con su fruta, tiempo señalando lo letal, peligrosa y fuerte que podía ser el poder de una jirafa. Yendo más lejos, Kaku incluso se ofendía y molestaba cada vez que alguien se burlaba de su habilidad, pues él es alguien muy creativo que en poquísimo tiempo pudo sacarle muchísimo tiempo a ese poder, y a cada rato gritaba que nadie conocía el verdadero poder destructivo de una jirafa. Y siendo que es alguien que conectó con su habilidad tan rápido y que es un experto usuario, no hay problema alguno argumentalmente hablando con el hecho de que sea capaz de hacerlo. Mi única queja con él despertando su poder ahora es que, luego de ver a Luchi durante varios capítulos seguidos recibiendo una paliza y la diferencia de poder que tuvo con Luffy en su batalla, es solo predecible que Zoro no solo podrá con Kaku, sino que le dará una paliza luego de venir de una noche completa peleando contra la criatura más fuerte del mundo y luego derrotándolo en uno contra uno a un monstruoso lunaria super poderoso. El poder de pelea que Zoro maneja en este momento es algo que se escapa de la comprensión de muchos, pues es un monstruo el cual justo ahora y gracias a sus experiencias en combates reales, en un 1 vs 1 tiene muy pocos que le podrían dar pelea, y Kaku, mi querido Kaku, lamentablemente no es uno de ellos. La jirafa utiliza el Big Gun, técnica que consiste en usar su nariz imbuida en Haki para lanzar un cañonazo de poder y cuya versión más débil y más básica ya vimos en Enni's Lobby, el cual Zoro detiene si bien no con demasiada facilidad, aún así lo desvía rápidamente y lo envía a comer concreto. La tensión aumenta cuando Luchi ordena a los Seraphims al destruir la Lavoface, aprovechando que Zoro está ocupado haciendo su sopa de jirafa. El Seraphim de Mihawk fácilmente corta el edificio con su poder destructor, el de Kuma prepara un Ursus Shock, técnica que comprime el aire y crea explosiones devastadoras al soltarlo súbitamente. Pero cuando menos lo esperábamos y en medio de toda una destrucción y exactamente un segundo después de que la jirafa indique que gracias a los Seraphim la misión se podría cumplir sin que tengan que ensuciarse las manos, Stussy se lo chupa tanto a Kaku que se lo deja todo flácido. El cuello, claro. Bueno, o sea, eso pasó, ¿qué quieren que diga? En una secuencia de eventos casi imposible de predecir si no fuera porque siempre tuvimos extraños comportamientos y apariciones de parte de este personaje, Stussy muerde el cuello de Kaku y en un acto veloz, eficaz e inesperado, deja a un agente del CP0 con frutazón despertada y en perfecto estado para luchar, fuera de combate en un segundo. La secuencia de viñetas que acompaña a este momento es sublime. Solo miren como Oda bailó una serie de viñetas pequeñas, rápidas y que a pesar de tener dibujos muy simples y directos, comunicaba perfectamente la locura de la situación. Luchi pone una cara de desconcierto por la cual habría pagado millones y la última vez que lo vimos así fue cuando estaba a un milisegundo de recibir millones de golpes directos a todo su cuerpo de parte de Luffy. El hombre leopardo transpira sudor frío y muere de miedo al ver que, justo a un metro de él, una mujer con alas demoníacas se gira hacia él indicándole que luego de Kaku, él será el siguiente. A ver, a ver, a ver, vamos de a poco. Stussy siendo una traidora es de toda esta situación, el único giro que ya sabíamos que iba a pasar debido a su extraño comportamiento, el cual hemos ido enlistando a través de todas las semanas en este canal. Pero la manera en que se dio vuelta es algo que jamás esperamos. ¿Qué son esas alas? Debido a que su habilidad es dejar fuera de combate a sus enemigos chupándoles la sangre. Hay cuatro posibilidades. Uno, es la Akumanomi del chupacabras. Dos, es una Akumanomi de un murciélago chupasangres, un vampiro que puede ser encontrado en Centro y Sudamérica de características hematófagas, es decir, que se alimenta principalmente de sangre convirtiéndose en una usuaria de tipo Zoan. Tres, que estemos frente a una fruta mitológica nuevamente con modelo basado en los vampiros, seres chupasangres muy comunes en la cultura popular literaria. O cuatro, cualquier otro ser que cuente con la característica de la hematofagia. Recordemos que nadie le dio al blanco con la fruta de Yamato por más que lo intentamos, así que de entre todos los entes de la literatura y animales del mundo que consumen sangre, Oda podría elegir perfectamente un animal muy rebuscado y difícil de adivinar solamente para hacernos las cosas más complicadas y burlarse de nuestras teorías una vez más, así que no perderé mucho tiempo en esto. Bien, habiendo dejando esto de lado, es hora de irnos con los cuadros de diálogo del narrador. El nombre real de Stussy resulta ser Miss Buckingham Stussy, una clon humana y miembro de los, fuera de meme completamente, Piratas de Rocks. Finalmente, a ver, ¿por dónde empezamos? Su nombre, de partida, nos hace pensar que Bucking, la madre de Weevil, fue quien fue usada para crear un clon y así dar nacimiento a Stussy. Esto es, como dijimos al inicio del capítulo, otro de los troleos del autor. Y mira que comenzar la entrega hablando de la primera mujer clonada y poner una imagen de Bonnie solo para que ella termine no teniendo nada que ver y resultar que el secreto que fue presentado en la primera viñeta de este capítulo sería realmente revelado en la última del mismo. No tengo idea de qué comió Oda esta semana, pero la narrativa en general de este capítulo fue algo sublime, que es definitivamente de sus mejores trabajos. No solamente la primera viñeta se conecta con la última, sino que a lo largo de toda la entrega la tensión se va construyendo de manera tan magistral que a medida que el lector va avanzando en el capítulo, cada vez estamos más extrañados por lo rara que es la situación y por lo extraña que se va volviendo cada segundo. Y a pesar de que nos damos cuenta de que algo anda mal, no somos capaces de señalar exactamente qué es lo que nos molesta. La tensión simplemente va subiendo, las cosas se ponen cada vez más raras, pero es imposible adivinar qué es lo que estallará al final. Y aquí lo tenemos, Stussy siendo una clon de la madre de Weevil. No puedo ni siquiera expresar lo irónico que es todo esto. Desde que Rox fue presentado, todo el fandom de One Piece ha creado este nuevo meme como si el de Queenna se tratara. Y automáticamente, todo personaje misterioso o viejo para nosotros, era automáticamente un Rox. Todos creían que Shaki era de Rox, solo para que después Oda se burle en nuestra cara y nos diga que realmente es la ex emperatriz de Kuya. Y resulta que Stussy, la más random del bajo mundo y miembro ya traidor que realmente trabajaba para el CP0 y no era del Distrito del Placer, realmente era traidora de traidora de traidora y realmente no era un miembro del CP0 solamente, sino que en secreto era un miembro de Rox. Muchas gracias, Hermagia, por recordarme de este detalle. Esto es una locura y un troleo intergaláctico. Sus intenciones no son realmente conocidas. Trabaja entonces para Vegapunk y lo protege desde dentro del gobierno mundial luego de haber pertenecido a Rox. Y también, según nos enteramos en las historias de portada pasadas, ¿a Mats? ¿Fue ella exactamente quien en el capítulo pasado respondió el Dende Mushi sin que sus colegas se den cuenta? ¿Y quién era quien venía como refuerzos para Vegapunk? Es extraño, pero... Ah, olvídense de eso. Si Big Mom fue parte también de Rox, ¿quiere decir esto que conocía a Stussy y su identidad real cuando la invitó a la fiesta del té? ¿Invitó a su ex Nakama a la boda de Pudding sabiendo quién es realmente o nunca tuvo contacto cercano con ella y desconocía su identidad secreta? ¿Cómo exactamente Stussy, o la creación de clones en general, podría causar la paz mundial como Vegapunk explica el inicio del capítulo? La entrega de esta semana es tan buena, tan colérica y tan misteriosa que ya no aguanto más y quiero respuestas. Cada semana desafío a Oda y le digo que con tantas preguntas ya es hora de obtener respuestas, pero el autor se sigue superando a sí mismo con cada entrega incluyendo más y más misterios sin resolver. ¿Será que finalmente estamos en la fase final de todo en la cual la trama de esta isla del futuro se comience a resolver? Estamos atentos a las siguientes semanas, ya que luego de salir de la sequía de One Piece debido al año nuevo y a las vacaciones de la revista, estamos recién entrando en la ráfaga de capítulos que, si siguen a este ritmo, podrían ser de los más pesados en información y revelaciones que hemos tenido hasta hoy en día en la obra. ¿Qué sucede con la mamá de Weevil? ¿Cuándo perteneció a Rox? ¿Cuándo perteneció a Mads? ¿Qué sucedió cuando se clonó? ¿Cómo terminó? ¿Dónde está? ¿Qué es exactamente Weevil? ¿Es un clon o no? ¿Cómo sé yo si ustedes que están viendo este video no son un clon? ¿Cómo sé que yo mismo no soy un clon? Dejemos el video hasta acá. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, esto no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Ustedes saben que los leo a todos y cada uno sin excepción. Y luego de este descanso de One Piece, me gustaría ver si es que los guerreros legendarios que vieron el video hasta el final y no los sacaron antes como los cobardes debiluchos. Pueden comentar la palabra pollito. Si comentan pollito, yo sabré que son parte de los guerreros de la leyenda intergaláctica. Los leeré y probablemente les deje un corazoncito. Así que sin nada más que decir, yo soy Gav y nos vemos en los comentarios. ¡Chau! Gav y nos vemos en el próximo video.